El mirador de Quilliquilli, después el mirador de la Farmurillo, el Montículo, después el Quilliquilli y el de la Farmurillo, el que es la T. Buenas tardes amigos de las redes sociales, nos encontramos en pleno centro paseño, precisamente en la Obelisco. Soy Josefa Aguilar, quien los estará acompañando en los próximos minutos para su programa La Voz es Tuya. Hoy estaremos tocando el tema, ¿cuántos miradores existen en la Ciudad de La Paz? ¿Cuáles son? ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos miradores aquí en la Ciudad de La Paz conocen? Dos. ¿Cuáles son? El mirador que está en La Paz, España, es el Montículo. El Montículo, exacto, el otro no sé cómo se ve, está aquí arriba. ¿Qué parecen? Cuéntanos tus experiencias acerca de ellos. Muy bonitos, se puede apreciar bien la vista, muy relajantes. ¿Es una invitación a la población para que visite los miradores? A invitarles, ¿no? A que pasen, ¿no? Es una manera de relajarse, distraerse, de desexpresarse. Muy bonito y otro. Gracias. ¿Cuáles son? ¿Podrías decir su nombre? Mirador de... Ay, no recuerdo los nombres. Pero es uno en... ¿Qué hacen desde el Telefónico Moriño? Montículo. ¿No es exacto? Una invitación aquí para que la población visite los miradores aquí en la Ciudad de La Paz, ya que son unos atractivos espectaculares. Bueno, sí, ¿no? Les invito a que puedan conocer. Y bueno, también para poder conocer mejor nuestra ciudad, ¿no? Ya que es muy maravilloso, es bonito tal vez el poder disfrutar de cada paisaje que nos brinda. Gracias. Y ahora vamos a una pausa comercial con nuestros auspiciadores, la hermana Rosa Cruz, la maestra del amor. Cuando tengas dudas, cuando las cosas no vayan bien, cuando te superan las preocupaciones, cuando el amor se aleja de ti, la parapsicóloga internacional, hermana Rosa Cruz, realiza amares de amor, aleja tus enemigos, evita divorcios y separaciones, cura enfermedades desconocidas, hace lectura de tarot, baños de florecimiento, lectura en café, arroz y coca, limpieza de energía negativa a casas, negocios y empresas, velas, talismanes, inciensos, amuletos, baños de despojo, perfumes, esencias, para que consigas lo que deseas. Búscanos en Facebook como Hermana Rosa Cruz. Comunícate al 248-4250-719-33505. Estamos en la zona de San Pedro, calle Solta Flores, edificio Bricreosi, número 1266, Mezzanine, oficina 11, La Paz Bolivia. Parapsicóloga internacional, Hermana Rosa Cruz. Regresamos gracias al auspicio de la hermana Rosa Cruz, la maestra del amor, y seguimos preguntando aquí a la población. Miradores conocen aquí en la ciudad de La Paz, a ver el mirador de Kiki, si no me equivoco, luego el mirador del alto, el siguiente está en el camino antiguo, y después a ver otro mirador. Esos dos yo conozco. El mantículo así también. ¿Qué te parece? Cuéntanos tus experiencias acerca de estos miradores. Bueno, nosotros solo íbamos de pasada, ¿no? Aunque somos una pareja joven, tampoco nos hemos puesto a detenidamente estar ahí, verificar. Solamente de pasada íbamos. ¿Qué te parece si hicieras una invitación a las jóvenes, a la población entera en general, que venga y que visiten los miradores aquí en la ciudad de La Paz, ya que son un atractivo y espectacular? Claro que sí, les invitamos a los jóvenes, al menos los más enamoradizos de 18 años y demás, que puedan pasar a los miradores para que tengan bonitas experiencias juntos. ¿Cuántos miradores conoces aquí en la ciudad de La Paz? El mirador de Kiki, el de Bebilla San Antonio, y no, no conozco más. ¿Qué te parece si del mirador? Bonitas ambos, porque se puede ver casi toda la ciudad. ¿Cuáles son tus experiencias acerca de ahí? Mis experiencias, bueno, en el mirador de Kiki, puedes dar el recorrido por todo y puedes ver casi el centro de la ciudad del estadio, el centro en sí. ¿Cuántos miradores existen aquí en la ciudad de La Paz? Yo creo que cuatro o cinco. ¿Cuáles son los que tú conoces? El mirador. La verdad, ni idea. No me ubico bien, creo que aquí, del mirador de aquí. El Kikiiki. El Kikiiki, ahí el otro. El mirador del Montículo. Sí, Montículo, Sopocachi, y el otro también este. Vamos a la pausa musical y retornamos con más. Buf, buf, mi corazón, como como palpita. Me categories, que te vi, en que te vi, en la liberación. Buf, buf, mi corazón, como como palpita. Me», Buf, miérior. Que te vi en la liberación Por esa mirada, por esa boquita Loco fanático, soy de ti, Cholita Por esa mirada, por esa boquita Loco fanático, soy de ti, Cholita Dame, dame tu WhatsApp Quiero, quiero tu WhatsApp Dame solo un besito, mi morenita de mi amor Dame, dame tu WhatsApp Quiero, quiero tu WhatsApp Para bailar juntitos por la mamita del Carmen Y un saludo a la junta de pasantes Moisés Avila y Clara Troche Están Islao Vargas y Karina Vallejo Luego de armonizarnos con ese tema musical Continuamos con más aquí en su programa Y en nuestra ciudad maravilla Aquí tenemos los siguientes miradores Mirador El Montículo, Laicacota, Quilliquilli, Hacha Apacheta, Hacha Coyo Mirador Cayahuamani, Mirador El Calvario, Mirador Alto Pampajati y el Mirador La Muela del Diablo, entre otros ¿Cuántos miradores aquí conocen la ciudad de La Paz? Mirador de Quilliquilli, después mirador de la Farmurillo, el Montículo, después el Quilliquilli y el de la Farmurillo, el que es la TEA ¿Nos puede contar sobre las experiencias que ha tenido en estos lugares? Bueno, a ver, Quilliquilli es un lugar donde puedes, digamos, realizar actividades Ya sea desde pozo, ver el paisaje que muestra la ciudad de La Paz Lo que se quiere hacer también la TEA de la Farmurillo Es impresionante, es como subirse al Cristo de la Concordia Obviamente el Cristo de la Concordia es más alto, pero de ahí ya puedes ver todo el centro de la ciudad de La Paz Ahora el Montículo, no he tenido la experiencia de visitarlo, pero según tengo entendido Van personas que se van a pasar ahí, dan una vuelta Creo que también tiene una vista panorámica Pero entre las tres yo creo que es mejor la de la Farmurillo Porque tienes toda una vista panorámica de tu paneo, se podría decir, ¿no? ¿Una invitación a la población en general para que venga y visite aquí los miradores en la ciudad de La Paz? Bueno, pues invito a la gente que habita en los nueve departamentos de Bolivia A visitar la ciudad maravilla, está catalogada nuestra ciudad de La Paz como una de las ciudades maravillas Y pues les invito a visitar tantos lugares hermosos, ¿no? En este caso lo que he mencionado También tenemos los teleféricos Existen bastantes lugares hermosos en la ciudad de La Paz La Paz es grande, falta conocer a veces como paseños nos falta Por ejemplo hay los yungas, el norte paseño de La Paz que está ahí Apolo Mapiri Es hermosa La Paz La Paz, yo podría decir, tiene los nueve climas Bueno, en este caso las cuatro estaciones Lo que es primavera, invierno, otoño Entonces estamos bendecidos por Dios, se podría decir, ¿no? Nada que envidiar a otros departamentos La Paz tiene diversidad de climas La gente también es diversa Entonces yo les invito a que visiten nuestra ciudad de La Paz Pues en estas fiestas de fin de año O en las vacaciones que tengan Visiten y van a ver los sorprendidos que van a estar Empezando desde el teleférico El teleférico te hace dar la vuelta a La Paz Es un cuadrado entero lo que se da, ¿no? Empezando el teleférico morado, rojo, blanco, la naranja El azul, la verde, la amarilla y así Ya llegando a la parte final de su programa La Voz Estudia Síganos en nuestras redes sociales Como Ser, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok Soy Josefa Aguilar, quien los estuvo acompañando hasta estos momentos Permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!